Ha salido ya la temporada 1.5 recargada y estamos ante la peor temporada recargada de la historia de Call of Duty. Y es que la temporada recargada solo está llena de bugs, errores y fallos inconsistentes que incluso hacen que el juego no te permita jugar. Esto ya digo, lo pueden arreglar incluso cuando esté publicando el vídeo. Si hay algún tipo de novedad, dejaré un comentario fijado con la actualización de la actualización, porque básicamente no funciona nada. Te cuento, para empezar, en el Warzone los menús van terriblemente mal, se crasean, no carga, la gente me lo está poniendo por Twitter y también por los directos que hemos estado haciendo aquí en YouTube y en Twitch. Incluso si quieres agarrar el loadout, el juego se te queda pues con un error que pasaba en el Warzone 1 que no paraba de popear todo el rato, así como cuando intentas agarrar el loadout, el juego está hecho una mierda. Tenemos dos nuevas armas metidas en el juego, la primera de ellas es la HRM9 y la segunda de ellas es la Attack Evolvere. La Attack Evolvere sí que se puede desbloquear, yo la tengo ya por aquí desbloqueada, hemos estado jugando con ella un ratillo, está bastante guay, estamos pues poco a poco subiendo a nivel máximo. Aquí veis cómo funciona la nueva ligera y es que la nueva ligera se desbloquea mediante desafíos semanales. Aquí tenéis los desafíos del multijugador, los que yo he completado y creo que son los más rápidos. Y por aquí tenéis los desafíos del Battle Royale que ya digo pues que está todo absolutamente bugueado. ¿Cómo se desbloquea el nuevo subfusil? Pues en el nuevo subfusil tenemos un nuevo desafío aquí en el pase batalla que estos desafíos están bugueados. Aquí podemos ver cómo nos piden pues desafíos muy sencillos, conseguir 10 bajas mientras apuntas con una mirilla con un subfusil, 10 bajas mientras disparas desde la cadera, 10 headshots con su fusil y 10 bajas de posición táctica con su fusil. Al completar estos 4 desafíos se te desbloquea el arma, la HRM9 de forma automática, no tienes que utilizar la ficha del pase batalla. Son mediante estos 4 desafíos, pues estos 4 desafíos están bugueados y no lo puedes desbloquear. La única forma que tienes de poder utilizar este arma es o en partida privada y si quieres utilizarlo de forma pública sí que tienes un pack en la tienda que aquí sí que podrías comprarlo. Eso sí que funciona, si te compras esta skin sí vas a poder utilizarla dentro del juego, pero si no te compras la skin, poder desbloquearla de forma natural no lo puedes hacer. Es decir, que de dos armas nuevas solo te puedes desbloquear una, la segunda está bugueada. Han metido también este nuevo kit de conversión para la CD Winder que convierte la CD Winder en una ametralladora ligera automática que todavía no se puede desbloquear en el multijugador, pero en partida privada sí podéis probar. Y aquí podéis ver el kit de conversión, cómo convierte la CD Winder en una arma automática y cada vez va disparando más rápido. Es interesante, es divertido, pero bueno, lo mismo lo podemos desbloquear en febrero. Otra cosa bugueada de la actualización, ese kit de conversión del pase de batalla. Y lo que más os estáis preguntando, ¿qué ha pasado con las Rankeds? ¿No salían hoy las Rankeds del multijugador? ¿Dónde están las Rankeds? Pues bien, la cuenta de CodeUpdates, que es la cuenta que se dedica a poner las actualizaciones del juego, ha puesto el siguiente tuit. Retraso en el lanzamiento. Debido a las circunstancias imprevistas, el juego clasificado de Modern Warfare 3, las Rankeds, se retrasará mientras investigamos un problema crítico descubierto recientemente. Es decir, que las Rankeds no solo no van a salir hoy, sino que no se sabe cuándo van a salir las Rankeds. Un modo que estaba ya en el Modern Warfare 2, que era copiar, pegar y que no está ya todavía activado. Yo de verdad no lo entiendo. ¿Y te crees que esto es todo? No, no, no. Aquí no acaba el tema. Porque como bien sabéis, íbamos a tener un evento de The Boys dentro del juego. El evento está activado. El modo, pues no está mal, son unas cuantas risas. Es divertido, pero las recompensas, ya habéis visto que yo he jugado, pues, una horita en directo. Y ya prácticamente el evento lo tengo completado. Esta es la recompensa final del evento, que es una skin bastante mediocre, bastante normalita. Y tú te estarás preguntando, bueno, ¿y qué tal son las skins del evento? La skin de Atrain y la skin de Firecracker. Pues no están todavía metidas en la tienda. No están de salida. Lo único que han hecho en la tienda han sido meter esta skin de Luz Estelar, que era una skin del evento de The Boys anterior. Quiere decir que esto quizás acaban poniendo de vuelta al Patriota y a Black Noir en la tienda. Pero de momento en la tienda, si te metes, no hay ninguna skin nueva de The Boys. No existe. Aparte de que el evento de The Boys, con esta recompensa también bastante normalita, no está en el Warzone. Es únicamente un modo de juego exclusivo del multijugador. Que está divertido, pero habría estado bien que también hubiesen metido algo extra en el Warzone para la gente que no tiene el multijugador. Porque al final, si hay alguien que quiere jugar esto, pues solo puede jugar en el multi. Y podrías decir, bueno, pues es una putada que haya salido así la actualización en el multijugador. Por cierto, como ya estáis viendo aquí en el menú principal, la skin de Gaia ya está de vuelta. Pero es que la actualización en el Warzone también deja bastante que desear. Porque en el Warzone han hecho balance de armas y sin embargo no han corregido la MTZ Interceptor. Sigue estando igual. Tampoco han nerfeado la WSP Swarm. Sigue estando igual. Y es que en el balance de armas sí que han tocado un par de armas. La Holger 556 la han buffado. La MCW también la han buffado. Pero la MTZ Interceptor sigue igual. La WSP Swarm sigue igual. No han tocado, pues realmente el problema del juego que era la Interceptor y la Swarm no le han hecho ningún tipo de balance de armas. ¿Realmente qué era lo importante de esta actualización de Warzone? El contrato de la nuclear. Bien, pues agárrate. A nosotros en el Call of Duty Next a principios de octubre nos dijeron que iban a meter el contrato de la nuclear y que ese contrato se iba a poder robar para tú poder equiparlo. Pues bien, en la nota del patch dice que esta mecánica de poder robar el contrato lo van a meter más adelante. La mecánica de robar el contrato llegará a una temporada posterior. Pero si nos lo dijiste es en octubre que esto lo iban a meter y estamos ya prácticamente en febrero y todavía no lo has metido. Flipo. Y tú dirías, bueno, pues el contrato de la nuclear, a ver qué tal, porque el balance de armas tampoco ha sido nada del otro mundo. A ver qué tal el contrato de la nuclear. También lo han desactivado. Y es que mirad el Twitter oficial de Call of Duty Updates. Ha puesto un tweet prácticamente cada hora. O sea, esto suele tuitear una vez a la semana y hoy lleva ya 5 o 6 tweets. Hemos desactivado temporalmente la misión del campeón mientras investigamos una serie de problemas que afectan el rendimiento del juego. Es decir, que al meter el contrato de la nuclear han hecho que el juego crasé y que básicamente no se pueda jugar a Warzone. O sea que, recapitulemos de la actualización. Iban a meter unas cajas que ibas a poder extraer y esto pues tampoco lo han metido porque la comunidad ha dicho que no le mola y lo van a meter más adelante. Iban a hacer balance de armas para el Warzone, el cual pues ha sido prácticamente inexistente. Iban a meter el contrato de la nuclear, que lo que han hecho es no meter la opción de poder robar el contrato de la nuclear hasta posteriores actualizaciones. Y encima el contrato de la nuclear está bugueado y hace que el juego crasé. Es decir, que el contenido nuevo en Warzone no existe. En el multijugador han atrasado las Rankeds que iban a salir hoy. No lo han testeado, dicen que tienen un problema y no pueden salir las Rankeds. Han metido dos armas nuevas. Una de ellas no se puede desbloquear. Han metido un nuevo kit de conversión. Tampoco se puede desbloquear. Han metido un nuevo evento de los Supers que el modo está divertido. No está mal, es lo único que se puede salvar. Pero para poder desbloquearlo se desbloquea todo muy rápido y la recompensa está muy normalita. Y respecto a este evento, que deberían de sacar las nuevas skins que llevan anunciando prácticamente un mes, pues la nueva skin de Atraini y de Firecracker no está en la tienda. Es decir, que la actualización que debería de haber salido hoy no la han probado y es un auténtico desastre. El Warzone crasea, no hay contenido. En las próximas horas supongo que lo irán arreglando, pero el resumen es ese. No hay ni contrato de la nuclear, no hay ni Rankeds y las nuevas armas solo se puede utilizar una de ellas. Y es que fijaros cómo queda lo que deberíamos de haber tenido y lo que ha salido. Nuevo mapa de río, correcto. Nuevo modo de tiempo limitado, correcto. Las nuevas armas, pues bueno, una de ellas se puede utilizar, la otra no. Es decir que medio medio. Rankeds, no están disponibles. Tiroteo por equipos, no está disponible. Cuartel general, no está disponible. Modo de juego de infectado, que habíamos tenido anteriormente por el evento de Navidad, sí que está correcto. El evento de la nuclear, no está disponible. Y crasea el Warzone. El modo con las extracciones en el Warzone, tampoco está disponible. Las cajas para poder extraer en el nuevo modo, tampoco están disponibles. Y el nuevo boss de zombies, que no lo he comentado en el vídeo, pero la gente me ha dicho que es muy normalito que te da recompensas de nivel 1. Pero que sí que está disponible. Es decir que de 11 actualizaciones que deberíamos de tener el día de hoy, tenemos 1, 2, 3, 4 y media. Porque hay un arma que se puede usar y la otra no. Aparte de que estamos hablando de que ahora mismo el Warzone es injugable. Y esto mismo lo reflejaba Tim de Tazman en su Twitter. Decía, buena actualización Call of Duty, poniéndose así de forma irónica. Atentos. Porque es que si intentas jugar ahora mismo al Warzone, no solo no puedes sacar el contrato de la nuclear, sino que cada vez que vayas a agarrar la caja, pasa esto. Es decir, que ahora mismo lo que mejor puede hacer Activision es desactivar la actualización, volver al parche anterior y si quieres sacar esta nueva temporada recargada, que lo saques la semana que viene o cuando sea, sin errores. Porque para tener el juego así, que no funcione, y yo, mejor no jugar nada. Dice Tim de Tazman que, sin exagerar, es la peor actualización de la historia de Call of Duty. Y yo creo que está en lo cierto. En clase te dejaré, en el Warzone pa' ganar, tienes que jugarlo bien.